Una vez más, estamos en la sección de modas con el experto Vico Navarro, que esta vez nos trae una moda muy interesante, que es la moda comfy, ¿verdad? Así es, Alana Hermosa, familia bonita, feliz domingo, como siempre, aquí trayéndole algunas opciones para vestirse. Específicamente estos looks, Alana Hermosa, para domingo, son ideales, son muy propios para domingo. La idea de esta tendencia surge, hermosa, de cuando estuvimos en cuarentena, la gente no salía a trabajar, no salías a ningún lugar, y todo lo que haces era estar como en casita, ¿no? Cosas cómodas. Cosas cómodas, pero de cualquier manera tenías que conectarte a algunas juntas por internet y como tener algunas videollamadas, entonces todos adquirimos mucha ropa, como pants, ropa cómoda. Aquí tenemos algunos ejemplos de tie-dye, por ejemplo, con Alana y con Brenda, y un poco de mezclilla, aquí tenemos como una contraposición de color. El tie-dye es súper fuerte desde hace dos temporadas, es este tipo de degradado que podemos... Ajá, y es como cómodo, pero sin quitar el glamour, o sea, cómodo, pero con estilo, aquí como siempre nos enseñas a estar perfectos. Para estar lo mejor que se pueda, aunque sea dominguito, podemos estar cómodos, pero podemos seguir estando muy a la moda, ¿no? Ok. Aquí la idea con estos looks es que, por ejemplo, tú puedes estar en tu casa, como cualquier domingo con tu familia, y de repente alguien dice, oye, pues vamos al cine. Ajá. Y entonces nada más te pones una que otra cosa, unos accesorios y ya estás perfecto. Aquí, por ejemplo, ya es un confit total. Aquí, como podemos ver, son completamente en un solo color. En el caso de Alan, tenemos el baby blue, que además es un color muy fuerte para la temporada, y lo contrastamos con un poquito de rosa en la parte superior, en los lentes y la gorra. En el caso de Bren, ella tiene unos acentos con la bolsa en verde. Como podrás ver, ella trae unos botines. A la gente no le tengan miedo a usar pants con zapatos. Combinar como zapato elegante con una outfit a lo mejor no tan. Exacto, porque como podemos ver a Bren, ella puede ir perfectamente con tenis a correr y dejar su bolsita, pero también con los botines y su bolsa está perfecta para ir en domingo por un cafecito, a cenar por ahí, con las amigas. Entonces, estos looks... Son oficis igual versátiles, ¿no? Exacto, son muy versátiles. Y cuando son con tanto color, además, no ocupas mucho maquillaje. Eso también es muy como para... Es un buen tip, la verdad, para cuando no hay tiempo, nos da un poquito de flojera, pues utilizar el outfit. Y estos colores te dan mucha luz a la cara. Aquí tenemos, por ejemplo, Bren trae una falda larga que luego ya no sabemos qué hacer con ellas porque se termina un poquito el frío y las quieres guardar hasta el siguiente invierno, pues no, mira, aquí con Bren la combinamos con un top blanco para que sea un poquito más juvenil. Trae tenis y trae su abrigo sobrepuesto. Es un abrigo oversize. Y entonces, lo que hacemos con este look es como dar la idea de mucha comodidad, pero está muy elegante. Sí. En realidad, si a Bren aquí tú le quitas los tenis y le pones unos tacones, está perfecta para cualquier comida. Para una junta incluso. Una junta entre semanita de trabajo. En el caso de Miguel, él trae un total blue. El cerulio es un azul que está súper de moda, es uno de los colores del año 2022. Y le pusimos unos acentos dorados para hacerlo un poquito con más flow, ¿no? Más elegante, más glamour. Más elegante, un poquito más, una onda más reggaetonerona. El fondo es blanco, la playera la pusimos blanca para que pueda brillar un poquito más el azul. Estos tonos de azul, la verdad es que le dan mucha vida a los colores. Fíjate, Ana Hermosa, que la mayoría de los mexicanos tenemos un tipo de piel, esta estación cromática de invierno. De invierno, ok. Entonces, como la mayoría somos invierno, estos colores fríos nos van muy bien. Por último, tenemos esta versión ya muy, muy elegante. Me encanta, o sea, aparte divertida, cómoda, elegante, divertida. Muy divertida, sí, sí. Con muchas tendencias. Alana tiene como el toque de vinipiel, que esta tendencia tú sabes, es súper fuerte. Todas las piezas de vinipiel para el invierno, aunque aún estamos en invierno, no creen que porque ya pasó Navidad, ya no es invierno. Y tenemos la sudadera verde que lo hace muy cómodo con este chaleco que pusimos sobre la sudadera. Exacto. Tiene las botas moradas y una bolsa súper divertida con flecos para hacerlo más. Y sin miedo igual, combinando colores fuertes, que es el verde y el morado. Combinando muchas texturas, además, para hacerlo muy divertido, ¿no? En el caso de Jan, Jan está un poquito más elegante. La camisa que tiene Jan es seda, entonces es muy cómoda para estar en casa, en realidad. Cuando no hace calor, estás muy cómodo con algo de seda. Y ya encima nada más se pone el abriguito, la bufanda y está listo para ir a cualquier lugar. Perfecto. Tenemos tenis para hacer lo más cómodo. En el caso de Alexandra, como ella está un poquito más arreglada. Elegante. Ella más elegante trae unas botitas. Que me encantan. Están lindas, ¿verdad? El color, la textura, todo. Fíjate que las botas y el chaleco son diferentes tonalidades de morado, pero sin embargo se ven muy bien. Sigue siendo morado, exacto. Combinando siempre la comodidad, pero ya saben, o sea, sin perder el glamour. Parece que tenemos el experto aquí, Vico Navarro, que nos enseña cómo estar cómodos, pero siempre a la moda y pues luciendo increíble. Muchísimas gracias. A ti muchas gracias, Alana, y nos vemos el siguiente domingo. Nos vemos el siguiente domingo, ya saben que no se lo pierdan, porque aquí vamos con apuntes. El examen final. Vamos con apuntes, el examen final. Pues bueno, muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí con más en Venga la Alegría, fin de semana. Ya está con nosotros nuestro experto en plantas, David. Cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Hola, Mati. Bien, bien, gracias. Pues hoy vamos a ver plantas que tenemos en casa que le pueden perjudicar a los perrijos y a los gatijos. Ok, y cerdijos también. Y cerdí, cerdí, cerdí. Al albondillita. Y cerdijos, exacto. Pues mira, tenemos lo que es el teléfono, es una planta que muchos tenemos en casita, pero normalmente estos los ponemos así para colgar, para que no afecte a los perritos. Este se ve, podemos, si lo comen los perritos o los gatitos, se pueden irritar, pueden tener dolor de estómago o vómitos. Ok. Tenemos lo que es el aloe vera, que también es... Y yo pensaría que ese no perjudicaría. No, sí, porque suelta la savia. Suelta la savia, eso si lo muerde el perrito o el gato, también es perjudicial para él. Y tiene problemas también de estómago y les pica a los animalitos. Tenemos lo que es el cróton, es una planta que es muy común, que la usamos en casa mucho. Sí, tengo muchas dudas. Pero igual, este le da mucha irritación a los gatos en especial. Ok. Y tenemos lo que es la cosilla, la cosilla de Adán, que es una planta muy bonita de sombra, pero que igual, de igual manera, si el perrito o el gatito las ingieren, les tienen como irritación en lo que es piel y vómito también. Tenemos lo que es aquí el lirio, que el lirio también, este en especial, para lo que son gatijos, sí les perjudica mucho porque es muy veneno. Esa es la planta. Ah, ¿en serio? Pueden estar, tanto la cula de Moisés, igual, también no la pueden ingerir, es tóxica para los dos, tanto los perrijos como los caninos, ¿vale? Digamos que la que más, más, más le puedes afectar es... Es el lirio. El lirio. Exactamente. Es tóxica total. Es súper tóxica, podemos tenerlas en casa, pueden tener los animalitos, nada más que hay que estar checando. Oye, pero las recomiendas mejor tener en un lugar alto. No, 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 los podemos tener nada más que sí vigilar, que los perritos no se las coman. Vale, porque sí les va a afectar y pues prácticamente son plantas de sombra con poca agua. Toda sombra. Toda sombra. Fácil, cuidado. Esta la sabida nada más te da un poquito más en resolana o en sol. Ya ves, de bechita, para que tengas cuidado con el bondillita y con tu nuevo perrito, es que adopto un nuevo perrito. Ah, ok, no, sí, de bechita, tranquilo. Hay que tener cuidado con estas plantas, que son bellas para la casa, pero con los animalitos sí hay que tener mucho cuidado. Así es, porque venga la alegría, siempre cuidamos a los perritos y promovemos la adopción, pero también el cuidado. Claro que sí. Hay accidentes que pasan y ahora, pues, yo no tenía ni idea, ¿eh? Sí, 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 hay plantitas como estas, que son muy bonitas, lucen en casita, pero sí hay que estar con mucho cuidado para que no le afecten a los animalitos en casa. Pues, bien, muchísimas gracias. Pues, sí, anoten, anoten en casita, por favor. Y ojo con sus animalitos. Y ojo con los animalitos para que no tengamos ningún accidente. No podamos tener ningún accidente. Exactamente, claro que sí, Mati, claro que sí. Pues, muchas gracias, de verdad, que estén en casa. Y, bueno, vamos con Gaby y Rafa. ¡Ay, es domingo! Y si ustedes tienen calorcito, mi Gaby. Para la cruda. Para la cruda, para despertar, para lo que quieran, para refrescarse también. Las licuachelas ya llegaron, a ver, a la realidad fin de semana. ¡Ah! ¿Pero qué son las licuachelas? Nunca las había visto, están increíbles. Bueno, las licuachelas prácticamente es coctelería en un vaso de licuadora. Te sirven tu piña colada, tu pantera rosa y te la llevas a tu casa. ¡Oh! Y le pones como las gomitas, el chilito y todo eso. A ver, yo nada más quiero aclarar en casa que las que vamos a probar aquí son sin alcohol. Exacto, son refrescantes nomás, mi Gaby. Son refrescantes, aquí no hay alcohol. A ver, pero platícanos un poquito más. ¿Qué ingredientes trae exactamente? Quiero aprender a hacer una. Bueno, prácticamente te voy a enseñar a hacer una. A ver, venga de ahí. Vamos a hacer una de frutos rojos. Primero el bolsito aquí. ¿Qué le pongo? Vas a ponerle aquí la fresa. ¿Completo todo? No, éste échale la mitad nada más. A ver, a ver si no se me va todo. Listo, así está bien. Ya quería yo todo, ¿verdad? Le vas a echar la... Ok, frambuesita. Frambuesita. ¿Cuánto de frambuesa? Yo te voy diciendo más o menos. A ver. Listo, más o menos. Ok, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo te paso. Te vas a meter los frutos rojos. Esto. Sí, mi llave. Aquí el teléfono le vamos a dar. Venga. A ver si coborroncamos los mimos. Listo. Y vamos a rellenar con hielo. Ah, ok, perfecto. Ah, ok. Hacenme hielitos. ¿Cuál hielo? Ya se me derritió. Ok. ¿Le echamos ahí? Ya se me derritió. Es hielo derretido. Vale. Hielo derretido. Ahí está. Completito, ¿verdad? Completito, exactamente. Eso. Muy bien. Listo. ¿Después? Después vamos a decorar con... ¡Vamos! Se cayó. Es que le dio un toque de dulce. No, le hice ojo. No, le hice ojo. ¿Esto qué es lo que tiene arriba lo azul? Es tamarindo. ¿Tamarindo azul? Son pulpas azules. De mora azul. ¿Y esto también se come? Exactamente. ¿Esto? Esto no. Es más la pulpa. Esto es como para que no se te caiga. Ok, ¿qué más sigue? Lo puedes adornar con gomitas, como tú quieras. Lo voy pegando así, por eso es esto, porque sirve como pegamento. Claramente. Ok, vamos a ponerlo. Oye, además algo bien interesante que para la creatividad tienen de todo, pero como podemos ver acá de esta parte, tienes aquí como un chiclerito, ¿no? Sí, es una chiclera. Exacto. Y tiene, bueno, con la coctelería que es una piña colada. Andas. Este es un azul eléctrico. Azul eléctrico. Que para los niños prácticamente es una limonada de mora azul. Claro, te metes a la alberca y listo, y ahí está, flotando tu limonadita. Oye, pero, por ejemplo, si yo voy y te pido una, o sea, si me la das así, me la puedo llevar a mi casa. Si, tal cual, la ves aquí y te la llevas a tu casa. A ver, tómale, amiga, a ver si es esto. ¿Y cómo le tomo con esto? Mira, te voy a prestar un popote de aquí. Ah, ya vi. Listo. Literal, te vas a tomar una licuachela. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l frente y pa' adentro. ¡Salud, compitas! ¡Vámonos! Salud conmigo, salud conmigo. Salud, compitas, venga. Más cerveza, más cerveza, más cerveza, más cerveza. ¡Qué delicioso! ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Instagram como Toxicas Drinks. Sí, pueden encontrarme en Calle Pino 105, Polonia Pasteros, en Azcapotzalco. Somos las mejores bebidas de Azcapotzalco. Perfecto, las mejores bebidas de Azcapotzalco, ya lo dijo. ¿Y por qué las tóxicas? ¿Mande? Porque las creamos unas chicas un poco tóxicas. ¡Ah, ja, ja! ¡Aja, maraja! ¡Ah, Gaby, ya! Mira, mi Gaby le está apitando con todo. Mira, también este, Gaby, también este de acá. Tómale, tómale a todo, a todo. Eso, muy bien. ¡Perfecto! Están increíbles, increíbles. Y aparte, están fáciles de preparar y están deliciosos, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Quién quiere, chicos? ¿Tienen todos? ¿Quieren refrescarse? Oigan, pero es sin alcohol, ¿eh? A mí ya se fueron. Ya se fueron. ¡Vámonos! Desde la cocina chula, en vivo, para matar ese antojito que seguramente tiene en casa, Cintia nos trae una receta deliciosa. Así es, Alana. Y para que este domingo botanen en familia, les traemos una receta muy loca. Son unos nachos locos. Así es que, ¿qué vamos a necesitar? En esta ocasión vamos a necesitar carne molida de res, un pico de gallo, guacamole, rajitas de chile en vinagre. Y vamos a hacer una salsa con queso, que ahorita les voy a enseñar cómo prepararla. Pero mientras, vamos a empezar a freír nuestra carne. Vamos a poner en un sartén aceite calientito. Vamos a agregar un poquito de cebolla. Ari, si quieres, puedes empezar a darle a ese. Está calientito. En esta ocasión me esperaré. Ah, ok. Trataré de ser mejor sufrido. Trataré de ser sereno. Vamos a poner tantita cebolla en el aceite. Vamos a poner aquí la carne molida. La vamos a picar porque no queremos que se hagan albóndigas. Lo vamos a picar perfectamente. Esto es lo que va a llevar encima nuestros nachos. Por otro lado, en lo que la carne se empiece a freír, en otra cacerolita, vamos a empezar a hacer esta salsa. ¿Y qué vamos a necesitar? Le vamos a agregar un poco de mantequilla, que se derrita bien. Y vamos a tener una cucharada de harina. Ya que esté bien derretido, vamos a agregar una cucharadita sopera. ¿Por qué la harina de mí? Porque queremos que se haga espesita. Le vamos a agregar ahorita leche y va a quedar espesa. Y le vamos a agregar queso cheddar. Va a quedar como el que está de este lado, pero quiero enseñarles cómo prepararlo en casa. Entonces vamos a tener lista un poco de leche. Vamos a cocer bien nuestra harina. Puede ser fécula de maíz también, si no tienen harina. Y esto lo único que va a hacer es que nos va a espesar nuestra salsa. Perfecto. Vamos a dejar que se cueza bien nuestra harina y en este momento agregamos nuestra leche. Oye, Cintia, es una gran botana para poder ver la eliminación del hexacloro. ¡Uy, que va a estar buena! No se la puede perder. Cada vez se pone mejor. Así es. Yo no me la pierdo. Y con esos nachitos, ahorita que estén aquí. Con los nachos locos me la pierdo. Nada, mejor que ver algo bueno en televisión y con comida, con botanita rica, la verdad. Así es. O sea, ¿cómo sería en inglés? Crazy nature. Anda bien bilingüe. Bien bilingüe. A ver, en otro idioma, en chino, ¿cómo sería? Chantia y chino. Loco. Choco. Miren, una vez que ya empezó a agarrar consistencia, un poquito espesa, esto tiene que llevar su tiempo, tienen que darle mucho movimiento, que vamos a agarrar nuestro queso cheddar y se lo vamos a agregar a nuestra lechita que empezó a espesar. Le vamos a bajar el fuego y lo vamos a empezar a revolver para que nuestro queso se derrita perfectamente bien. Y esto es lo que le vamos a agregar. Oye, Cintia, ¿y más o menos cuánto queso se le puede echar todo el tratecito? Sí, se lo estoy echando poco a poco para que realmente se pueda derretir con lo calientito que ya está nuestra salsa, pero en realidad se lo podemos poner todo. Mientras, seguimos friendo nuestra carne y le vamos a dar toquecitos para que no se nos... Como para cuando estás conviviendo con tus amigos y les empieza a dar hambre a todos. Con tu pareja. Con tu pareja. Con un machito, ¿no? Una peliculita. Le gusta, Jair. Peliculita. Es más, vayan entrando, Jair, al lado de la bebesita. Bebesita, éntrale. Te pones celoso, bebé, ya me di cuenta. Te pones celosito. Ari. Déjame pelobarle un poco de carne. ¿Qué tal? Bueno, por este lado vamos a empezar a prepararles para que vean cómo van a quedar. Al centro para compartirnos, es envidioso, Aristeo. Ponemos en un platito nuestros nachos. Los vamos a bañar con esta salsa que ya teníamos lista, que tiene quesito. ¡Qué bueno! También es importante mencionarles que no es necesario que sea esta forma. Si usted tiene totopos en casa, ese lo puede utilizar. O si tiene tortillitas que le quedaron de la semana, nada más las cortamos, las freímos. O las metemos al hornito y listo. Cuando ya esté la carne lista, se la vamos a poner encima. Le vamos a agregar guacamole. Le vamos a agregar... Es que aquí no puedo estar a la dieta, no puedo con tus delicias. Aquí nunca se va a poder estar a la dieta, bebé, Chita. No se puede. Se vale, es fin de semana. Es una dieta diferente. Así es. Así es, Nachito. Vamos a agregarle un poquito de crema. Exacto. La dieta es para romperse el fin de semana, la verdad. Los fines de semana no hay. La verdad es que siempre la rompo todos los días, pero... Pero eres feliz, bebé, eres feliz. Feliz, feliz, exacto. Agregamos chilitos y está lista la botana. Tengo muchos nachos para compartir. Ya estamos a la tarde. ¡Venganse! Se agradece que sepas y nos enseñas cómo hacer el queso. Cuéntame qué chisme de chisme. A todos nos gusta andar figurando. A mí nada. Por eso Mariel y René nos traen las notas más figurosas de la semana. Vamos a ver qué nos prepara. ¡Uy! ¡Figuroso! Bienvenidos a la sección más figurosa. ¿Figurosa? Figurosísima. Es más, traigan sombrero, compito y serpentina porque se armó tremenda pachanga. ¡Ay, sí! Pachangón, el que le hizo belly, belly, belly a su novia Nodal, quien cumplió 23 años. ¡Ay, hasta acá! Yo le llevo estas solas mañanitas que cantaba el rey. Oye, jefa, jefa, lo que más me gustó fue el ritual que le hizo Nodal a su princesa. Novia Chute, René. ¿Cuál ritmo? Vamos a verlo. Ay, Marielita, Marielita, que se te vayan estas malas vibras de adeberitas. Ay, mira, tu pelito se levanta como el de Belinda. René, deja de hacerme la barba. Recógelo. ¿Con la boca? ¿Como Thalía? Sí. Ahora despierta la mujer que en ella dormía. Ya, René, basta. Vamos a hablar ya de Rivera Zopopera. ¿De la sopa de ópera? No, René, de la telenovela de los Rivera, porque aquí también hablamos así, como Juan, como Rosy, como Janica, como Johnny, también hablamos en inglés. Pues resulta que Juan Rivera ofreció una conferencia de prensa para defenderse de los ataques de Lupillo Rivera y de sus nifios. Nifios, nifios, René, nifios. Ay, bueno, sus sobrinos, habló bien bonito, como un filósofo. En mi afán de defenderme, el ser una persona tan franca o tan transparente o tal vez tan brusca para hablar, sé que he lastimado. Pero, ¿por qué te ríes, Juan, si tú lees filosofía? ¿Cómo no? Yo leo poesía pura. Las últimas poetizas que he leído son a Dulce María y a Laura Zapata. La luna no miente, las estrellas siempre dicen la verdad, el agua nos moja. Ay, no, pues sí moja el agua. Frases profundísimas de la ex-RBD. A veces, nuestros sueños caen al suelo como pedacitos de estrellas que poco a poco se apagan. Oye, Figuroso, vamos a hablar de otra festejada, una que baila así. Te buscaré, bandido te atraparé, maldito te lo juro. Bueno, así es la bandida Ana Bárbara que cumplió 51 años de edad. Así es, que por fin ya presume su novio después de 7 años. Ay, qué bárbara Ana Bárbara. El novio la festejó en privado, pero muchos famosos postearon fotos con ella como el buque. Ay, no había otra mejor. Eso de vestirse como pizza con piña, no cualquiera. Ay, René, ¿cómo que pizza con piña? Pues de Hawaiana. Ay, René, ya me hiciste reír, pero la que me da más risa es que hay del castillo, porque todo se le quema, hasta las tortillas. Ay, híjole, ay. Ay, 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 pero sí, sí es muy difícil. Se me quemó la tortilla. Esto sí es de vergüenza, en serio. No lo puedo creer. Oigan, pero para quemados Poncho Herrera y Ana de la Reguera, porque resulta que mi querida Ana, pues, se dice, se rumora, se cometa que es la manzana de la discordia, que por eso mi Ponchito de RBD, pues, dejó a su esposa. Ay, que mi Poncho tan goloso. Yo soy Mariela Terrones. Y yo soy René Gómez. Y estas son las figurasas. Las figurasas. Muchas gracias por seguir con nosotros. En este momento vamos a ver cómo nuestra Terminator, Mati Álvarez, abrió su corazón con nosotros y nos contó acerca de su familia y cómo exatlón esta competencia de vida. Cambió su relación con ellos. Acompáñanos a ver esto. Para mí, mi mamá es la mujer más hermosa de la vida. Es la mujer que me dio la vida, que me enseñó muchísimas cosas, que de verdad ahorita la veo y se me cae la baba por ella. De verdad, es una mujer increíble. Me ha inculcado, me ha enseñado muchísimas cosas. Es una mujer muy guerrera. Claro que tuvimos un momento de distancia, que eso me ayudó muchísimo el exatlón, que también le debo gran parte al exatlón eso, a la unión a mi familia otra vez. De verdad, yo entré a exatlón en el 2019, a la tercera temporada, alejada de ellos, por temas familiares. Y el exatlón hizo que me volviera a unir a ellos. ¡Atención con Mati! ¡Hay tiempo! ¡Apenas en los 50 segundos, tira corto! Mi papá casi nadie de nadie lo conoce, no lo menciono mucho, pero algo que le debo mucho a mi papá es ser tan apasionada y tan de no dejarme. Creo que mi papá es un hombre que no se rinde, que siempre tiene sus metas bien claras y eso me lo inculcó mucho. Es un hombre muy trabajador. Yo nunca lo he visto faltar al trabajo, siempre va y va con una sonrisa en la cara porque le gusta lo que hace. Y entonces eso es algo que nos ha ido enseñando a mi hermano y a mí, que somos de la misma edad, que hay que hacer lo que nos gusta también, apasionarnos y no tirar la toalla. Tengo parte de ambas, de mi mamá que es más dulce y mi papá que es un poco más duro. Entonces creo que saqué lo mejor de los dos. Con mi papá es un poquillo la relación, ya va mucho mejor. Mi papá me veía a diario en la televisión, me extrañó durante 62 semanas, que son año cuatro meses. Y cuando salí me dijo, Mati, te quiero y te acepto tal como eres. Cuando salí y vi a mis papás, yo también sané, yo también les pedí perdón por muchas cosas que hice. Y creo que mi relación en todos los sentidos empezó a mejorar, pero todo empezando desde mí, o sea, desde dentro del corazón. Lo que falta es decirle a mi papá que lo quiero mucho. Creo que sí nos costaba a los dos también abrir nuestro corazón y decirnos cuánto nos queríamos. Mi hermano y yo somos de la misma edad, pero él es hombre y yo soy mujer, también siempre hubo como ese amor, respeto, pero también rivalidad de ambos, que nos costaba mucho decirnos, oye, te quiero, te admiro, no sé. Mi mamá era la cariñosa de la familia, pero yo creo que los cuatro como que sí nos costaba trabajo decirnos que nos queríamos. Cuando en realidad nos amábamos muchísimo y son el pilar que me hizo a mí, es el pilar de Mati. Son las tres personas que más quiero y más adoro y sé que siempre van a estar pase lo que pase. Y quiero que ellos sepan que yo también voy a estar para ellos. Suelo decirle a mi mamá que la quiero, que la adoro, que la admiro sobre todo. A mi papá sí me cuesta un poco más, a mi hermano sí me cuesta muchísimo, pero siento que a mi hermano lo que le pasó fue que sintió mucho mi lejanía. De estar mucho tiempo juntos, ir a la misma preparatoria, a la misma universidad, cada quien en diferentes carreras, pero tener a los mismos amigos, de salir cada fin de semana, a de repente la ausencia absoluta. Haberme ido de mi casa cuando tenía 23 años al terminar la universidad, de haberme ido a otro país, a no tener tanto contacto con él. Mi hermano sí, en cierta forma, yo creo que resintió mi separación y me extrañó. Y su forma de extrañarme a lo mejor fue alejándome más o bloqueándome más. Entonces acercarme a él sí ha sido un poquito más difícil. Yo a mi hermano sí le digo, mi hermano es un crack en lo que hace, de verdad. Y él debe decir eso de mí y sin duda alguna yo sé que esa relación va a ser más fuerte que nunca. Simplemente el tiempo al tiempo, es lo que me dice mi mamá. Tiempo al tiempo porque tú y tu hermano, o sea, se quieren, están hechos para estar juntos. Tiempo al tiempo, de verdad, es algo que me ha enseñado mi mamá. Yo, como ya se los comenté, el hexatlón me ayudó mucho a unirme de nuevo con ellos. Son el pilar de mi vida, las personas que más quiero y más admiro. Y que pase lo que pase, pues la familia es incondicional. Yo los quiero muchísimo. Sé que pasaron cosas duras, cosas difíciles de entender, pero yo los perdono y espero que ellos me perdonen a mí. Y solamente quiero decirles que me voy a esta nueva aventura, pero que siempre van a ir conmigo. A mi hermano, que me gustó mucho verlo en ese video. Tenía mucho tiempo que no me hacía eso. Y decirle que pase lo que pase, los adoro con todo mi corazón y que los voy a correr por ellos también. ¿Quién no ha tenido problemas en familia? ¿Quién no ha tenido de pronto esas pequeñas diferencias? ¿Qué es lo que muchas veces venimos como personas a sanar? Claro. Todo empieza en casa, todo empieza con las personas que tenemos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, todos. Y tus palabras, Mati, no reflejan otra cosa más que un amor, humildad, agradecimiento. Y creo que ahorita, antes de irte a hexatlón, es muy bonito dejar todos esos pendientes que tenemos y esas palabras hacia tu mamita hermosa que estuvo aquí hace una semana con nosotros, que compartimos muchísimo hacia tu papá, ¿no? Honrarlos porque nos dieron la vida y tus palabras nos marcan y nos hacen darnos cuenta que somos, ustedes son personas como nosotros, ¿no? Con sentimientos. Mi Mati, te vas. Dos meses o más, no sabemos. ¿Qué quieres decirle, quieres decirle algo a una persona especial? Para dejar todo aquí, para que te vayas con todas las ganas, con toda la actitud y no estés pensando en absolutamente nada más que en ganar. ¿Algo que quieras decir ahorita, en este momento? A mi papá, a mi hermano, porque a mi mamá ya sé que ya con ella está perfecto todo y más fuerte que nunca, pero a mi papá y a mi hermano quiero decirles que ojalá se sientan orgullosos de mí. De verdad es que para mí ellos, pues los amo con todo mi corazón, que entiendo mucho y también les pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón y decirles que los amo y que mi amor hacia ellos es incondicional y que siempre va a estar y que pase lo que pase, van a tener a una Mati que va a estar para ellos en cada momento y de verdad que es el sueño más bonito que tengo en mi familia y siempre, siempre, siempre están conmigo. Eso es mi Mati. Mati, creo que la familia, los amigos se descubren en el camino, pero hay gente que inspiramos y tocamos su corazón sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y fíjate que afuera de Azteca estuvieron toda la mañana tres personas que vinieron desde Culiacán a verte tanto a ti como a Aristeo y se los quiero presentar porque son amigos que se pueden volver familia. Luis Daniel, Doris y Carmen. Hola, gracias por venir. Hola, gracias por venir. Hola, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Platíquenos un poco. Luis Daniel, ¿cuánto tiempo estuvieron esperando? Gracias. Gracias. Poder conocer a Aristeo y a Mati. Mati. ¿Y cómo le hace Aris? Gracias. Doris, Luis Daniel es tu hijo y es el máximo fan de Mati y Aristeo. Sí. ¿Qué significa para él el venir el día de hoy, para ustedes? Para mí también. Para los tres. Mira, él es... Desde la temporada uno, él es fan de Chatlón, pero ya cuando estuvo Mati y Aristeo, pues... Es emocionante que ahora que veníamos a México, él quería conocerlos y quería conocerlos y quería conocerlos y quería conocerlos y que la foto... Y, pues, aquí estamos, dijo, vamos a ir, a ver... A ver qué pasa. No perdemos nada en ir. ¿Qué horas? En intentarlo. A lo mejor si nos dejan, si no, pues no pasa nada, pero mira, aquí estamos. ¿Cómo no los vamos a requear? Sí, es un amor muy duro. Vale, la verdad. Sí. Muchas gracias. Qué emoción. No, no, no. ¿Qué sentías, Doris, cuando lo veías celebrar en cada uno de los puntos que era Mati o Aristeo? Es que le celebramos juntos. Nos faltan los tres. Los tres. Le celebramos juntos, la verdad. Y ahorita que van a la otra competencia, pues, creemos que van a ganar. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por venir. Luis, Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por vernos, por hacer mi saludo, de verdad, nos los llevamos en el corazón. Por eso. O sea, se los prometemos, Aristeo y yo, que vamos a darlo todo por allá, que les vamos a mandar un gran saludo. Y, pues, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Es nuestra motivación. Es una gran motivación. Es nuestra motivación, ¿eh? Gracias, de verdad, por venir, tomarse el tiempo de venir hasta acá, de aprenderte nuestros festejos. Pues, ahorita los vamos a hacer con ustedes también. Y yo creo que es muy padre el hecho de que ustedes nos den su tiempo, que compartan con nosotros. El sentir que nos conocen a nosotros de mucho tiempo, porque de repente vamos caminando y nos saludan las personas así de, ¡Ey, qué onda, Aris! O, ¿qué onda, Mate? ¿Cómo estás? Y nosotros a veces nos entra el shock porque decimos, ¿cómo es que me conoce tanto? ¿Cómo sabe, Tami? Y se los agradecemos. Y gran parte de lo que hacemos allá y de esforzarnos y de tratar de enviar buenos mensajes es porque sabemos que hay personas que nos ven como ustedes, que nos apoyan y que sobre todo son ejemplo de perseverancia, de lucha y de no temerle al no, de venir hasta acá y estar ahí y decir yo quiero hacerlo. Y creo que es un claro ejemplo para todos los que nos ven, que no solamente nosotros somos ejemplos, sino que hay muchas personas que a lo mejor no están apareciendo en televisión, que a lo mejor no tienen esta oportunidad, pero nos ponen el ejemplo. Así que no es necesario verlo en televisión para que ustedes lo hagan real. Carmen, platícanos, ¿qué le dirías, o bueno, más bien dinos, ¿qué le dirías ahorita a Mati antes de irse y a Aristeo antes de irse? Para llevarnos la buena vibra. Pues que les deseamos toda la suerte del mundo y que se traigan el primer lugar. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Vamos a tomar esa foto. Vamos a familiar. ¿Viste? En medio, en medio. Así me pongo y estoy arriba, así. ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros. Estamos completamente en vivo. Es la 1.15 de la tarde y mucho se ha especulado, familia querida, que un asteroide gigante podría impactar la Tierra en los próximos días. Por eso está con nosotros nuestro querido amigo especialista, Fernando Correa, que nos trae información muy importante y exclusiva. Así es, Alex, fíjate que se trata del asteroide 1994 PC-1. Bueno, es potencialmente peligroso como lo clasifica la NASA porque mide un kilómetro de largo. Viene a 80 mil kilómetros por hora. Da una vuelta sobre su eje a 2.5 metros. Se parece en determinada forma a la POFIS, del cual vamos a hablar. Aquí se trata de asteroides potencialmente peligrosos. Este no haga caso de que va a chocar contra la Tierra. Eso no lo saben ni los astrónomos. Hay que estar en estado de alerta, no de alarma, no de pánico. El 18 de enero, el próximo martes a las 13 horas 51 minutos tiempo de México, es la máxima aproximación. Veremos qué ocurre con los volcanes, con los temblores. Porque mira, es como un imán va girando rápido y a gran velocidad y su aproximación podría estar influyendo en el magnetismo que hay adentro de la Tierra. Y fíjate, va a pasar de sur a norte. Va a cruzar el plano orbital de nuestro planeta de abajo hacia arriba. Entonces, este cambio de polaridad pudo haber influido en la potencialización del volcán Tonga, que sabemos qué supererupción submarina. Imagínate si hubiera sido la superficie tremendo y el megatsunami que causó, que afortunadamente ahí lo vemos las imágenes satelitales en este lugar, las islas Tonga, Pacífico Sur, como dijimos. Y fíjate qué extraordinario. Fue abajo del agua y esto frenó, aminoró. Pero sí hay la posibilidad de que la aproximación del asteroide, por lo que mencionamos, pueda haber influido en esto. Los asteroides son cosas serias. No se les dice meteoritos más que cuando caen a la Tierra. Que nunca sean meteoritos estos. Que sigan siendo asteroides. Por favor. Y mira, al medir un kilómetro, el que victimó a los dinosaurios medía 13. Esto se puede llevar a un país entero. Si cae en Europa, que nunca caiga, si es una hipótesis, desaparece toda esa zona del mundo. Entonces se tiene ahí a la gente vigilando, hay astrónomos vigilando. Incluso los militares tienen planes para desviarlo en determinado momento. La NASA está haciendo la misión DART. Le van a pegar a un asteroide chiquito y observar cómo lo desvía. Y aquí algo muy interesante de la Apophis. Fíjate muy bien. En 1981, el contactado Billy Mayer señaló que estos seres le dijeron que se iba a descubrir un asteroide llamado el Destructor. Lo dijo el 10 de octubre de 1981. En el año 2004, los astrónomos descubren el Apophis, el más peligroso de todos, porque el 13 de abril del 2036 podría chocar contra la Tierra. Ese sí su trayectoria dice que viene hacia nosotros. Todavía hay variables como que cuánto gira sobre su eje. Mide 400 metros, suficiente para causar un gran daño que no quiero ni decir. Pero aquí lo interesante es que cómo pudo saber Billy Mayer que en abril del 2036 iba a venir el asteroide que él le decía el Destructor. También señala que estos seres del espacio le dijeron que hay que mandar un misil que explote adelante del asteroide o atrás. Que no le debe de pegar porque la lluvia de escombro sería tan grave como el mismo asteroide. 400 metros viajando a 75 mil kilómetros por hora es más que miles de bombas atómicas. Entonces, aquí lo importante es que los astrónomos vigilan. Hay planes para desviar asteroides. Hay un chiste que le dice un dinosaurio a otro, oye, y si hacemos una tecnología para desviar asteroides. Y el otro le dice, ¿y eso para qué? El humano ya evolucionó mucho más allá de los reptiles y podemos y debernos defendernos. No entrar en miedo, que es lo desconocido, no tener pánico. Mejor en vez de miedo, que es lo desconocido, estar informados. Tomar acción. Y por eso estoy yo aquí con ustedes. Le agradezco a Venga la Alegría TV Azteca. Y en mis redes sociales está toda la información del periodismo científico. Esto es periodismo científico. La profecía de Billy Mayer podría o no cumplirse. Si le hacemos caso a lo que dijo este extraterrestre llamado Quetzal, pues bueno, podrían los científicos, los militares, defender a nuestro planeta. Muchísimas gracias. Realmente es información muy valiosa, sobre todo para no entrar en pánico. Gracias por haber estado con nosotros de nuevo. La verdad es que valoramos muchísimo esta información. Ahora vamos con espectáculos. Ya estamos listos en los espectáculos. Les tengo un ven. A ver, a ver, a ver. Un chismesote. Un chismesote. Ya siéntese. Ya siéntese, señora. Ya tenemos todo. Ya mejor siéntese y cuéntamelo, pues. Oigan, como les habíamos comentado, nos llegó el rumor que Yalitza Paricio se casó en secreto en Oaxaca. ¿Con qué? ¿Quieren saber si es cierto o no? Pues solo nosotros tenemos esa información. Aquí se van a enterar antes que nadie. ¿Están preparados, chicos? Sí. ¿Están preparados? Ya, vámonos. Pasa. A nuestra redacción llegó la información de que nuestra querida Yalitza Paricio se había casado supuestamente en secreto en Oaxaca. Para ser exactos, en el municipio de Putla, donde vive su querida familia y donde estudió para profesora de preescolar. Rápidamente nos pusimos a investigar, pero, oh, sorpresa, solo fue una falsa alarma. Ella solo fue invitada al bodorrio, ya que la novia fue su prima de nombre marina, a quien Yalitza le guarda un gran cariño. Toda la familia de Yalitza acudió al enlace y echaron la casa por la ventana. Fue una boda tradicional triqui. Los triquis son un pueblo indígena que se sitúan al noroeste del estado de Oaxaca, al que pertenece orgullosamente nuestra querida Yalitza Paricio. La actriz oaxaqueña se ha dado la tarea de presumir varios fotitos disfrutando de la naturaleza. Yo soy Mariela Terrones y que venga la alegría fin de semana. Ya me había asustado. ¡Era mentira! Yalitza está igual que la bebesita y que yo. ¡Solas y solteras! Pero porque quieren, chavas, ¿eh? Mira, andamos haciendo casta. Tan bonitas que son ustedes y tan solteras. ¡Solteras, pero no solas! Muy bien. Aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de Oaxaca, que de allá es Yalitza. Un abrazo para toda la gente que nos ve. Oigan, y en esta segunda entrega, Violeta Isfel nos cuenta que comenzó el año de la peor manera, pues tuvo que tomar una decisión muy difícil para evitar la ruina económica. Vamos a escucharla. Violeta Isfel está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida. En estos momentos padece depresión y hace poco tuvo que cerrar el negocio de hamburguesas que tenía en Tizayuca Hidalgo. Nos dedicamos a cerrar todo en orden. Y a lo mejor y la reserva o lo que pudiéramos tener, nos dimos cuenta que esa reserva ya no iba a dar para continuar adelante. Y para, ahora imagínate, aventarme un contrato de un año más con una renta imposible de pagar y con unas ventas tan chiquitas. Pues, o sea, sería absurdo. Por eso es que dijimos, no, a ver, aquí te pago todo lo que debo y aquí te pago todo el agüita y aquí está el cierre y entonces ya dejé el restaurante como me lo entregaste. Violeta todavía conserva la sucursal de hamburguesas en la Ciudad de México, pero también cabe la posibilidad de que cierre por las mismas circunstancias. El año se cumple el 14 de febrero. Es muy pronto para decir qué pasa, porque si bien, no te creas, tampoco creas que las ventas han sido guau, no. Y también recuerda que allá no voy sola, tengo una inversionista. Entonces no es como tan simple. La actriz es una mujer que lucha a cada momento. Diario se motiva a sí misma para sopesar la depresión y también para generar pensamientos positivos. Yo sigo platicando, he visto el burger y todo y sigo atendiendo a las personas. De aquí a que no tengamos que renovar contrato o no nos suba la reta o no sé, uno nunca sabe. Pues ahorita continúa, continúa adelante. Yo soy René Gómez y que venga la alegría a fin de semana. Miren, lo más importante de todo esto es que Violeta se sienta bien, que vaya saliendo poco a poco, que es lo importante y que además tenga esa luz en su vida, ese amor en su familia y que vaya paso a paso. Claro, y perdóname, no, 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 dale amigo, dale. Yo te quiero proponer algo, les quiero proponer algo, que vayamos a clavar el diente a su negocio de hamburguesas. Ay, sí. ¿Qué les parece? Que yo queríame ir, pero pues no sé dónde está, porque sí se me antoja. Yo veo en sus redes y como que digo, ay, una. Se los voy a traer al foro, muchachos. Estaría bien y para toda la gente también vayan allá a comer sus hamburguesas, están riquísimas. Vamos a apoyar a toda esa gente que lo necesita y más. Y fíjate que ella es una mujer muy luchona, ha pasado muchas cosas muy difíciles con su hijo, con sus matrimonios y con todas las cosas que vienen atrás y es triste saber que tiene una depresión, pero va a salir adelante. 100%. Ella sabe, es muy fuerte, la conocemos y esto no va a ser nada para ella. Ya que lo diga, ya que lo diga abiertamente, es un gran paso, Violeta. Ya es valiente. Ya vas por el buen camino de la luz. Exactamente. Mucho amor y nos vemos pronto para clavar el índice, mi querida Violeta Isfel. Y lo volvemos a repetir, toda la gente pide ayuda. No tiene absolutamente nada de malo. Así es. A dar. Bebés. Mi bebé Laura Zapata está feliz. La actriz dio a conocer que su hijo mayor Claudio se casó y compartió algunas de las imágenes. Vamos a verlo. Laura Zapata tuvo bodorrio. Su hijo mayor Claudio se casó por la vía civil después de ocho años de noviazgo con su novia Aranza, quien es arquitecta de profesión. Laura Zapata escribió que fue uno de los días más felices de su vida ver a su primogénito cumplir uno de sus grandes sueños. Su hijo Claudio, quien es productor de teatro, lleva una vida tranquila y alejada de los reflectores, a pesar de los polémicos comentarios de su mamá. Laura pocas veces comparte imágenes junto a sus dos hijos que son muy cercanos a ella. Felicidades a la pareja. Yo soy Mariela Terrones y que venga la alegría fin de semana. ¡Que vivan los novios! ¡Sí, señor! Oye, el arroz le cayó muy en los ojos. Para que tenga abundancia. Oye, qué emoción. Fíjate que Laura Zapata es muy difícil que comparta fotos de su hijo y de su pareja. No, más de su familia. Y pues sí compartió esto porque obviamente le da toda la felicidad del mundo, pues que duren todos los años posibles y que vive el amor. Hasta que la muerte se pare, porque así es este rollo en las bodas. Ojalá. Que así sea. Sí, señor. Ojalá y sí. ¿De qué te ríes, Gabriela? Ojalá, hasta que la muerte los separe. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, tan, chan! Exactamente. Besos a Laurita Zapata. Laura, besos, besos, besos a toda su familia. ¡Vámonos! Que nos están escribiendo mucho en las redes sociales, Alan, ¿a qué nos dicen? Alanita. Así es, seguimos recibiendo muchísimos mensajes de buena vibra para Mati Aristeo rumbo al hexatlón All Star. Entonces vamos a ver qué nos siguen diciendo por aquí para que se motiven todavía más y lo hagan increíble. Tenemos a Diana Flores que nos dice con ustedes, siempre los amo, bendiciones. ¡Qué lindo! Luego aquí nos compartieron una foto de Mati con el trofeo de hexatlón que dice, vamos con todo, Mati Álvarez, eres la mejor de hexatlón y mucho éxito. ¡Qué lindo el apoyo! Tenemos igual a Bren que nos dice, voy a extrañar a Aris en BLA fin de semana, pero al mismo tiempo siento orgullo de confiar en sus alas para volar y que llegue alto. ¡Qué lindo! Es la verdad, o sea, nosotros nos sentimos así con el corazón, dividido de que se van dos personas que queremos muchísimo, que son parte de nosotros, pero sabemos que es por su bien y que van a hacer cosas increíbles y que todos nos queremos ver triunfar en el hexatlón. Entonces va a valer la pena tenerlos, pues la ausencia aquí. Por aquí tenemos a Emi que dice, ustedes pueden y son leyendas, los quiero mucho. También nos dice, qué preciosa eres, Mati Álvarez, te verses todo lo bonito siempre. Así es, y verse en lo mejor del mundo. Tenemos igual a Jennifer que dice, hola Mati y Aristeo, saludos. Yo le digo que les mando saludos para que te manden saludos a ti también, Jennifer. ¡Saludos, Jenny! Bueno, no sé si escuchaste, Aristeo te gritó, saludos, Jenny. Tenemos a Mario que dice, qué hermosa visita, mucho éxito Mati y Aristeo. Nos dice igual, me encanta el programa, saludos desde Cancún. Saludos hasta Cancún. Tenemos a Giselle igual que dice, así andamos hoy en la despedida de los Matisteo. Sí, todos estamos con las emociones revueltas, el corazón conmovido, pero no sabemos qué es lo mejor. Síganos mandando más mensajes con el hashtag éxito Matisteo. Y ahora sí, continuamos con más en Venga la Alegría, fin de semana. Gracias por seguir con nosotros. Cada mañana Aristeo nos comparte una frase que nos motiva, pero la mayor motivación es el ejemplo. Y este día queremos regresarle un poquito de esa motivación que cada día nos da. Acompáñenos a ver esto que preparamos con mucho, mucho cariño. Aristeo, el aguileón Cázares. Así le llaman sus más fervientes seguidores porque él representa la agilidad del águila y la fuerza y valentía del león. Esa es la definición perfecta para nuestro grandioso competidor. Él sabe perfectamente lo que es caer y levantarse y que cuando lo haga, será un ave fénix. Resurgirá de las cenizas para emprender nuevamente el vuelo y dar siempre lo mejor. Determinación. Esa es una de las palabras que definen a uno de los hombres más aguerridos y constantes que haya transitado la historia del hexatlón. Siempre comprometido con la justicia, siempre impulsado por el amor. Dentro de su paso por hexatlón, Aristeo se ha enfrentado a algunos momentos más difíciles de su vida y ha sacado la garra que lo representa. Porque el corazón del guerrero siempre es el mismo sin importar las épocas. Nuestro aguileón se coronó campeón durante la segunda temporada de hexatlón. Después de más de 3.500 carreras, donde el sudor, el esfuerzo, pero sobre todo la entrega, le demostraron al mundo de qué está hecho. Y por eso ahora volverá a esas playas a enseñarnos lo que es dejar el alma en cada una de las competencias. Que esforzarse por cumplir los sueños requiere tener claros nuestros objetivos. Aristeo Cázares se ha convertido en ejemplo e inspiración de muchos jóvenes que en estos tiempos saben que los superhéroes de carne y hueso sí existen. Éxito, Aguileón. Tu familia de Venga la Alegría fin de semana estará siempre orgullosa de ti. Esperando con ansias tu regreso después del excelente rendimiento que sabemos tendrás dentro de Hexatlón All Stars. Soy Aristeo Cázares, líder de los Hermanos del Cielo. Y el cielo no es nuestro límite. ¡Aristeo Cázares! ¡Aristeo Cázares! ¡Aquileón! Ya me motivaste a entrenar, ¿eh? Y gracias, gracias equipo, gracias producción por este video tan bonito, por esas palabras. Y hay una oración que se me quedó, que dijeron ahí en el video, que dice que el corazón del guerrero es el mismo a pesar de las épocas. Yo creo que eso es algo bastante padre y bastante poderoso. Creo que es algo que me llena de energía en este momento para irme. Y me quedo con esa frase, me la voy a llevar y la voy a aplicar. Gracias Fer, porque estaban diciendo que es Fer. Sí, es Fer. La que es la voz que está hablando. Te lo agradezco de todo corazón, Fer. Gracias, tenemos un equipazo. Se llama como mi hermana Fernanda y me voy a Hexatlón contento, feliz, motivado, a arder como el sol. Voy a demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz. Y voy a darles lo mejor y voy a dar un espectáculo a otro nivel. Pues mira, Aris, no es la excepción que a ti también te tenemos una sorpresa preparada de dos personas que son muy importantes para ti y que no te podías ir a Hexatlón sin antes escuchar. Por eso queremos hacer una videollamada con tu mamá y con tu abuela. Maricel, ¿cómo estás? Madre. Bien, bien, gracias. Madre y madre de mi madre. Sí, efectivamente, tu madre. Las amo, dígame. Pues contentos de que van los dos, Aristeo y tú, y Ernesto, perdón, están bien entusiasmadas y bien alegres porque van. Aquí está tu abuela. Hola, mijo, cuídate mucho, te quiero mucho, mi amor. Te mando un beso, abue, en el corazón. Gracias, hija. Ya voy a ir el martes, los veo por allá. Para que no me extrañen. Saludos a Ernesto, sí, campeones, los dos y Mati también saludos y un abrazo muy fuerte. Estamos muy contentos de que vayan otra vez al Hexatlón. Vamos, vamos a ir a darlo todo, mamá. Voy a ir a honrar a mi padre y a mi madre. Voy a esforzarme. Ándale, pues eso es. Ya sabes, te vamos a estar viendo todas las noches, mijo. Todas las noches, somos fans del Hexatlón. Voy a hacer lo mejor para honrar a los ancestros. A los que descansan y nos miran desde otros lugares. Y sabes que estamos viéndote todos los días. Yo me enorgullezco siempre de ustedes. Son mis campeones y la están haciendo bien. Gracias, mamá. Me gustan tus palabras de motivación. Estás inspirada. Te mando un beso, mamá. Las veo el martes. Las voy a visitar, voy a despedirme. ¿Eh? Bendición a todos. Bendición a todos, dice tu abuela. Andan muy tranquilas ahorita, ¿eh? Andan así como... No crees que estamos muy tranquilas. Estamos pensando en ustedes mucho. O sea, en que van a hacer otra aventura y ya sabemos cómo son. Ok, mamá, pues. Mieros, agarribos. Ahí voy a ir por mi bendición cuando vaya, para irme bendecido y en la gracia. Ándale. Exacto, en la gracia de Dios. Fuerza. Fuerza. Besos. Gracias, mi amor. Dios lo diga y un abrazo fuerte a todo el equipo de Azteca. Muchísimas gracias. Gracias por haberse conectado con nosotros. De verdad que sus palabras son muy importantes para Aristeo y seguramente se las va a llevar en el corazón cuando esté compitiendo. Y bueno, sabemos que Hexatlón fue algo muy importante en tu vida, pero tú eres muy importante para esa competencia también. Y pues ya eres toda una leyenda y ahora toda una estrella. Por eso queremos recordar los mejores momentos de tu recorrido por ese largo camino que es el Hexatlón. ¿Quieres verlo? Mira, ahí está tu hermano. Ahí está cuando me llegó con la sorpresita de que soy el eliminado, bro. Lloré, me dolió. ¿Cómo nacen esos festejos? Fíjate que esto, yo tengo una escuela de parkour al igual que mi hermano y pues damos clases a niños y niñas y de repente, pues honestamente yo soy muy flojo a veces y me gusta saludar a la gente, pero quería algo distintivo, ¿no? Esto es un saludo maya que tú, que significa tú eres otro yo, ¿sabes? Y comencé a hacerlo en Sky Brothers porque de repente estamos lejos y pues desde lejos en lugar de ir caminando, acercarnos y saludarlos, pues nada más nos hacemos así, sabemos que nos estamos saludando. Y el saludo comenzó desde que mi hermano, primero en un reality show en 2017, luego mi hermano en 2018, empezamos esto de Sky Brothers y es por eso que nosotros pues comenzamos a hacer este saludo para todos los niños que nos ven, que sepan que somos otro de ustedes, es el significado que tiene en maya. Qué bonito. Oye, ¿y vas a tener otro festejo en esta nueva etapa? Voy a ver ahí qué me invento, mi mamá ya sabe cómo soy de payaso, la verdad, debo decirlo, sé, debo ser sincero, vamos a ver qué se me ocurre. ¿Sí? ¿Sí va a salir algo nuevo? Sí, tiene que salir algo nuevo, yo creo que esta temporada que es All Stars tiene que salir lo mejor de lo mejor, también en los saludos. Exactamente, en todo. ¿Masti, tú vas a tener otro saludo? Voy a tener un saludo de nosotros. ¿Va a ser un saludo de nosotros? 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 L-A. Eso. Ni a nosotros nos sale. No, sí, cómo no. L-A, ¿sí? Tiene que salir, ahí está. Eso. B-L-A. Aris, podemos ver ahorita en las imágenes, esa fue mi salida. Pues el agradecimiento, me acuerdo de ese último duelo de eliminación, que estabas completamente, pones todo en manos de Dios. Sí, yo le di gracias a Dios, de verdad que la temporada cuatro fue una temporada que me pegó por donde creí que no me iba a dar, por ahí me dolió muchísimo, aprendí, crecí gracias a Dios, falleció mi tía, me revivió la muerte de mi abuelo, noticias de mi familia, algo que pasó ahí con mi mamá y de repente muchas cosas que se fueron acumulando. Ya estaba yo cargando con todo eso y en ese momento de mi eliminación fue como la graduación, la culminación y fue como un, por fin, o sea, ya todo el dolor que estaba cargando por fin se había ido y yo creo que empató con ser eliminado. Y pues hay unas escenas en las que yo estoy agradeciéndole a Dios por permitirme estar ahí, por permitirme tener la oportunidad de transmitir algún mensaje que pueda funcionar a otras personas. Sabemos que esa fue una temporada dura, ahora regresas a All Star con la mente y el corazón despejado. Regreso y regreso sin cargas, regreso sin dolor y muy enfocado. Así es mi querido Aris, oye, pero también por otra parte tenemos otra sorpresa más. Ay caray. Alguien, alguien muy cercano a ti te quiere hablar y es Marifera. Ay, eso sí es sorpresa. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estás en el gimnasio, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? Bien, estás ahí, ¿te acabas de entrenar o vas a entrenar? Yo reconozco el lugar. Apenas voy a entrenar. Oye, son igualitos, tu hermana y tú. Oye, Marifer, nos platicaba ayer Aristeo que fue duro contigo, que de repente te peleaba. ¿Es cierto o la verdad fue un buen hermano? Dilo, dilo como es, ¿eh? No pasa nada. Yo sé que la... Mi hermano es maravilloso, pero es una persona muy dura, muy, muy dura. O sea, como hermano mayor es una autoridad. Realmente hemos pasado por muchísimas cosas como hermanos. Es complicada nuestra relación. No es como que digan la relación de hermanos perfecta a todo amor. Yo acepto que mi hermano, Aristeo y Aristeo, somos más unidos de lo que somos Aristeo y yo, o Ernesto y yo. Pero yo sé que mi hermano me ama incondicionalmente porque siempre ha estado ahí a pesar de cualquier cosa. Y yo también siempre he estado ahí para él a pesar de cualquier cosa también. Y no me distingo mucho, pero sí es muy, muy duro. Tiene una personalidad muy fuerte y más cuando se trata de mí. Ay, qué bonito. Ha sido una fichita, de verdad. Ya en su momento le dije que me disculpara. Y es que busco lo mejor para mis hermanos. Claro, es que con Neto he convivido más, he tenido más cosas afines que con mi hermana. Con mi hermana somos muy diferentes y a veces me cuesta trabajo comprender algunas cosas. He ido trabajando en eso, es algo que me ha costado trabajo. Mi hermana, si mi hermano es bueno, si yo soy bueno, si mis papás son buenos, Marifer es la mujer más buena que existe porque de verdad ha soportado una cantidad de cosas que no se imaginan. Y si hay alguien que es ejemplo de resiliencia, de empatía y de amor incondicional, es mi hermana. Porque a pesar de mis groserías, a pesar de groserías de mucha gente, ella perdona, ella está, ella apoya y nunca se ha expresado mal de nosotros. Entonces, es la muestra más grande de amor que tiene un hermano y pues yo estoy bendecido, de verdad, aunque soy duro, de tener una hermana como ella. Yo creo que es una de las más grandes bendiciones y es la primera vez que lo digo, el tener una hermana como ella, que sea así de amorosa. De verdad ha sido una cosa brutal, o sea, duro es poco, he sido malo, de verdad, cuando éramos chicos. Entonces, yo la amo con el corazón y voy ya más ligero de carga porque me he podido, después de tantas temporadas, pues arrepentirme y mejorar y me voy agradecido de tener una hermana como ella. Dile que la amas. Te amo, Marifer. Te amo, hermano, te amo muchísimo. Es una bendición tenerte a ti y a Ernesto como hermano, a pesar de todo lo duro o malo que dices que a ti, yo sé que no eres malo, eres la persona más buena que conozco en el fondo. Siempre voy a ser incondicional, parceiros, porque no hay unión más sagrada que la familia. Yo sé que hay muchas cosas, mucha gente que opina, mucha gente que dice, incluso entre nosotros también nos juzgamos el uno al otro, pero nadie entiende el amor de hermanos más que alguien que tiene hermanos. Si yo tengo la bendición de tener a todos ustedes dos, los amo mucho. Creo que perdimos el enlace, pero... Muchísimas gracias, Marifer, por habernos abierto tu corazón. Creo que Aristeo, como dijo en este momento, se va mucho más ligero, se va libre de cargas. Y ahora sí puedes saber lo que te está diciendo Marifer, que te decía yo al rato. Ella no está pensando en lo malo que haya pasado, ella está pensando en el héroe que fuiste para ella, en lo que representas en este momento. Te aseguro que te admira muchísimo. Tú ve y dalo todo en traer el corazón porque lo estás haciendo en representación también de ella. Y algo que le quiero decir a la gente es, si han hecho mal y lo saben, no sean orgullosos y pidan perdón, porque van a ser perdonados. Entonces no le tengan miedo porque de verdad el amor que la gente que te rodea te tiene es increíble y a veces no lo sabemos y no lo valoramos. Si quieres pedirle perdón a alguien, ve, hazlo, deja a un lado tu orgullo. Yo he cometido muchos errores, soy vanidoso, egocéntrico, arrogante, pero he aprendido con el tiempo que no hay nada más poderoso que el amor y el perdón y la gratitud. Así que aprovechen su tiempo. Y que tienes más cosas buenas que errores, la verdad. Así que... ¡Venga, Aristeo! Gracias, Marifel, por estar con nosotros y por tomarnos la llamada. Te lo agradecemos de todo corazón. Sangre de tu sangre, aquí lo tienes. Gracias, Marifel. Hermano, te amo muchísimo. Échale muchísimas ganas. Eres la persona más fuerte, más amorosa, más resiliente también, porque también eres el que te conozco. Y eres el más aferrado, el menos disciplinado, pero el más aferrado. Te amo muchísimo y siempre voy a estar para ti, para ustedes, siempre. ¡Te amo! Gracias, Marifel. Gracias, Marifel. Muchísimas gracias. Y nos seguiremos conectando con tu familia a lo largo de estos días para poder sentir esa emoción que viven ellos. Por ahorita, vamos a un corte y regresamos. Esto es Venga la Alegría. ¡Fin de semana! Gracias por seguir con nosotros. Ha sido un día lleno de emociones, con una despedida tan especial. Y tenemos a una persona que es muy importante, es parte de esta familia. Nuestra querida Olga Mariana. Olga, ¿cómo estás? ¡Olguita! ¡Amigo! ¡Ay, Olguita! ¿Cómo están? Los quiero mucho y qué bonito poder estar con ustedes a través de la tecnología. Y simplemente me conecto para decirle a Mati y a Aristeo algo que ustedes ya saben. Primero, que soy su fan. Y me encantó poder confirmar a través de conocerlos que esos superhéroes que yo veía corriendo los circuitos de hexatlón existen, que son de carne y hueso y que de verdad son aquellos superhéroes tal cual como lo hemos visto en la pantalla. Son personas increíbles, les he aprendido muchísimo. Los quiero de corazón y los voy a extrañar. A mí, Mati, que es un ejemplo de fortaleza, de orgullo, de empatía y de sencillez. Que siempre le digo que creo que ella no se ha dado cuenta de lo grande que es. O sea, creo que no se ha dado cuenta de lo magnífica que es. Y eso la hace aún más especial. Y a mi Aristeo, que es mi dúo dinámico, que he compartido transmisiones especiales con él, que somos tan diferentes, al mismo tiempo tan parecidos y que juntos hacemos un gran equipo. Lo voy a extrañar, mi consejero, que tantas veces me escucha, que siempre me abraza, que hasta me lee cuando ya estoy triste, cuando necesito algo, sabe qué es lo que necesito. Hemos hecho una hermandad única. Es un honor compartir con ustedes el espacio de Vengan a la Alegría a fin de semana. Pero de verdad no saben el honor y el privilegio que es poder ser su amiga. Así que de verdad desde aquí les estaré echando todas las porras del mundo. Los quiero. Y quiero recordarles que el trofeo más importante ya lo han levantado, que es inspirar a millones y millones de personas en el mundo. Eso ya lo tienen ganado. Así que no se preocupen, pase lo que pase, siempre van a ser un orgullo para mí. Y de verdad, qué lindo conocerlos. Y qué lindo que sean mis amigos, oigan. Te queremos mucho, te queremos mucho también. Tenemos un detallito que es, todos traemos ya nuestra pulsera, soy equipo rojo, que espero que todos tengan, se pongan hoy una pulsera de equipo rojo, para que queremos comprometer tanto a Mati y Aristeo, que cada vez que ganen, levanten su pulsera, vamos a regalarles. Esta pulsera tiene el símbolo de infinito, que el bagaje, que su mensaje, que el poder, que cada uno de los valores que compartan en esta competencia, mi querido Aris, sea infinito y que se quede en el corazón de tantos niños mexicanos, de tantas familias. Y si pueden levantar esta pulsera en alguno de sus festejos, sería un regalo. ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! Olga, ya te estamos preparando la tuya, aquí la tiene mi querido Rafa. Aquí está. Así es, por eso, familia, espero todos sean rojos también y podamos celebrar este All Stars con nuestra pulsera, porque estos dos campeones van a estar celebrando siempre, levantando la mano del equipo rojo infinito. Y no hay nada más hermoso que un abrazo a la familia. Vamos a darnos un abrazo por todo el medio, mi querido. Abrazo agruzado. Para decirles lo mucho que nos ha gustado. ¡Rojo, rojo, rojo! Venga la alegría, fin de semana, que se vaya en sus mochilas, que se vaya en su corazón. Saben que nosotros vamos a estar corriendo con ustedes, vamos a estar sudando con ustedes, vamos a estar latiendo de emoción con todo México en esta competencia, que es la más emocionante que ha tenido Exato. Así es, y como dijo nuestro querido productor, que dejen las maletas vacías y las regresen llenas de nuevas experiencias. Muchas gracias, venga la alegría, los queremos mucho y siempre a nuestros corazones. ¡Vamos a los opositorios! ¡Un grito abrazo! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti sufro Y sabes que por ti muero Y sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Que traigo esta cumbia morena Que traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Le traigo esta cumbia morena Le traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero